Yo vivo a mi manera, no me importa su opinión Si tengo no talento o si tengo restricción Y llevo la humildad y en lo que hago es mi pasión Yo vivo de esto a diario porque es mi inspiración Estas líricas consumo y eso a mi me fortalece Y aunque si me difamaron, mi espíritu se crece Urbana es mi esencia, la que corre por mi sangre Y hacer lo que es correcto, para eso nunca es tarde Yo tengo los motivos para que mi pluma escriba De algunos que no piensan, tirando así saliva Que se creen que son perfectos, en esto tienen mucha esencia Pues claro, en el bochinche, en eso tienen experiencia Y como es que son urbanos y no saben el concepto Hablando en las espaldas de su gente que respeto Cultura es humildad, desahogo callejero Si no saben de esto, pues enterense primero Escuchen esto, es lo que hago, lo que vivo y lo que siempre yo haré Este es mi mundo, y no me importa Sé que sufren o que hablen, con mi esfuerzo creceré Escuchen esto, es lo que hago, lo que vivo y lo que siempre yo haré Este es mi mundo, y no me importa Sé que sufren o que hablen, con mi esfuerzo creceré Mi tinta se resalta, en estas líneas no se apaga Si tiraron la piedra y al final eso se paga Si de Jesús hablaron, y así lo traicionaron Que se puede esperar de esos que dicen que no hablaron Las letras se disparan, la verdad es la que duele Porque es que voy subiendo y a eso tú le temes Lo que hago no es por fama, mucho menos competencia Su don es de la lengua, pero no de inteligencia La vida me ha enseñado a caminar por muchos lados De sufrir algunos días en problemas preparados Y el destino es muy incierto, nadie sabe lo que viene Pero sé lo que yo traigo y eso a ti no te conviene Soy veinte de respeto y cincuenta de humildad Más treinta de demencia, en eso no tengo piedad Mi voz es callejera, le duele a quien le duela Lo llevaré en mi cora hasta el día que yo me muera Escuchen esto, es lo que hago, lo que vivo y lo que siempre yo haré Este es mi mundo, y no me importa Sé que sufren o que hablen, con mi esfuerzo creceré Escuchen esto, es lo que hago, lo que vivo y lo que siempre yo haré Este es mi mundo, y no me importa Sé que sufren o que hablen, con mi esfuerzo creceré Yo sé que en estos días no se puede ya confiar Hasta tu propia sombra te puede a ti fallar Yo seguiré el camino y ser urbano mi destino Yo que a muchos le duele a Karen Music El camino Lo que hago prevalece, y no me importa Los que sufran o si les parece Hip hop, lo que corre por mis venas Es llama que me enciende, cuidado si te quemas Lo que hago prevalece Y no me importa los que sufren o si les parece Hip hop, lo que corre por mis venas Es llama que me enciende, cuidado si te quemas Escuchen esto, es lo que hago, lo que vivo y lo que siempre yo haré Este es mi mundo, y no me importa Sé que sufren o que hablen, con mi esfuerzo creceré Lo que hago prevalece Y no me importa los que sufren o si les parece Hip hop, lo que corre por mis venas Es llama que me enciende, cuidado si te quemas Lo que hice Lo que hice Lo que hice Lo que hice No me importa